Hola, muy buenas a todos, soy Imagintrex y hoy os traigo un nuevo vídeo Bueno, hoy os traigo el nuevo vídeo de este evento de esta semana ¿Vale? El nuevo evento de esta semana Y el evento de esta semana es el Brothers to the End Hermanos hasta el fin Y bueno, este evento ya lo hemos tenido como unas 50.000 veces Pero bueno, pues esta semana toca una vez más Y bueno, ¿Por qué os subo esta partida? Pues bueno, aparte de porque sale en el evento de Brothers to the End Pues es una partida que la verdad no me gustó para nada los rivales Aquí podéis ver que nada más empezar ya se quedaron campeando Y bueno, ahí veis que mató a uno con Nasher Pero creo que es la única vez que utiliza la Nasher Porque es que después es todo puro Troika ¿Vale? Pura Troika, mira aquí podéis ver más Troika, ¿Vale? Me matan a Troika Y bueno, como podéis ver estoy, ¿Vale? Estoy quitando escenas, ¿Vale? Acortando el vídeo porque si no duraría demasiado Creo que la partida en total duró unos 10 minutos, ¿Vale? Que por lo general deberían de ser cortas en este modo Y bueno, mirad aquí lo que pasó, ¿Vale? Estaba buscando a los enemigos Y fijaros que lo tenía detrás mía Míralos Y no atacaban ni nada Estaban ahí campeando No sé qué cojones estaban haciendo A Troika seguía Y bueno, yo la verdad que no entendía nada Jugué 4 partidas o 5 partidas más anteriormente contra ellos Y es que jugaban igual a Troika todo el rato Mirad ahí, estaba campeando también El otro se esconde Yo no entendía nada Yo no entendía qué estaban haciendo Y bueno, para los que no... Para los que no sabéis de qué va este evento, ¿No? Pues va simplemente de duelo por equipos De 2 vs 2 2 contra 2, ¿Vale? Solo podéis empezar con Lancer, ¿Vale? Y con Nasher No podéis cogeros ni Lancer Retro ni Hammer Y las armas del mapa están modificadas Podéis encontraros en el mapa recortadas Hammers Y Lancer Retro Esas armas las podéis encontrar en el mapa Y bueno, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah sí, hay 10 respawns, ¿Vale? Hay 10 respawns Y yo os recomiendo de jugar este modo, ¿Vale? Sobre todo para los que... Para los que juguéis en Game Battle, ¿Vale? Que tengáis así un compañero Y que juguéis 2 vs 2 en Game Battle Pues este modo la verdad es que viene muy bien Para practicar con tu compañero Y para, bueno, para hacer estrategias, ¿No? Y demás Y bueno, pues la verdad es que Para eso está bien este modo A mí para otra cosa no me gusta Solo he jugado para hacer este vídeo Y bueno, fijaros aquí Aquí ya me vengo de la tía esta Porque me estaba tocando los cojones Un poquito, ¿Vale? Perdón por la palabra Pero es que estaba ya súper harto De la tía esta 4 rondas jugando contra ella Y jugaba igual A Retro... A Retro no, perdón A Lancer todo el rato Y campeando todo el rato Y bueno, ahora queda el... Uno nada más, ¿Vale? Estuve buscándolo bastante tiempo a este Y fijaros ahí la fortaleza Que se ha montado Puso dos minas Lanzó dos incendiarias Eso parecía un horno Y bueno, al final me mata Pero bueno Consigue matarle El aliado que tenía Y bueno, pues este ha sido todo el vídeo de hoy Espero que les haya gustado este vídeo Y bueno, recuerden que si les ha gustado este vídeo Voten el vídeo Denle like Añadan a favoritos, ¿Vale? Si les gusta mucho, mucho, mucho Y bueno, si aún no estáis suscritos al canal Pues ya es hora de que os suscribáis, ¿No? Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego